Bienvenidos otra semana más al Tablón. Ha sido tan buena la acogida que nos han llegado un montón de cartas a la redacción. Cada semana intentaremos leer las mejores. Sara de Sevilla, Murcia, nos dice, chicos del Tablón, me encanta el programa y me habéis dado una buena razón para dejar de beber. Sois la luz que entra por mi ventana cada mañana. Mi trabajo es muy bonito y apasionante. Me dedico a la creación y desarrollo de páginas web, que es un mercado que ahora mismo no está del todo en alza, pero lo va a estar. Aquí tenemos un gráfico, estamos aquí más o menos ahora mismo. Si vemos una gráfica sería algo así, ahora estamos aquí más o menos, pero va a llegar un momento que va a tener que subir y que nos encontremos aquí, que vuelva otra vez a fluctuar. Lo que más me gusta de este mundo tan bonito es que es muy apasionante y puedes conocer a personas muy interesantes también. Hola, soy Álvaro, tengo 30 años y soy el jefe de Isaac. Isaac es un gran profesional y un buen compañero. Se toma muy en serio su trabajo y llega todos los días el primero a la oficina. La verdad es que ahora nos está yendo bien con todo el tema de las páginas web. El negocio está tirando, estamos expandiendo. Hemos comprado discos duros, a lo mejor nos mudamos a una oficina más grande y yo creo que tiene futuro. No nos están tomando muy en serio ahora con el tema de las páginas web, pero yo creo que en el futuro todo va a ir con página web, hacer la compra, encontrar novia. Lo que me gustaría es que Isaac tuviera nuevos amigos porque creo que con el programa este hay posibilidades. Yo la verdad es que soy su jefe y está siempre de bromas, haciendo chistes, me recomiendan series. Álvaro es un amor. Isaac, que ante todo soy tu jefe. Ya, pero es que eres un amor, es un amor, se porta muy bien conmigo siempre. Bueno, ahora en confianza y sin que nos oiga Isaac. Isaac no tiene amigos, ¿eh? No tiene amigos y es un tema que la oficina nos tiene muy cansados, la verdad. Porque, bueno, a ver, yo soy una persona de éxito, tengo amigos, me gusta la fiesta y no me cuesta ligar con tías, ¿vale? Pero me da vergüenza que me vean con Isaac. Bueno, bueno, esa fiesta sorpresa Isaac va a ser todo un éxito, estoy seguro. Yo no pienso perdérmela. Ya sabes, si quieres asistir, ponte en contacto con él. Mira, a mí la única persona que me puede pegar un tiro soy yo. Hola, soy Antón, tengo 23 años, soy estudiante de filosofía y mi máxima en la vida es suicidarme. Después de estudiar mucha filosofía me he dado cuenta de que la vida no tiene ningún sentido. Está flipando ahora mismo con que no haya mucha gente que quede para suicidarse en conjunto. Me he dado cuenta de que somos como hojas que caen al suelo y la gente las pisotea sin ningún tipo de interés ni nada. Mis compañeros de piso ahora se han cansado de mí, quieren que me vaya a vivir a otro lado. Así que ya sabes, si te interesa la filosofía, consideras que la vida ya no tiene sentido, te gustaría morir y tienes una habitación que alquilas, pues yo soy esa persona que buscas. Madre mía, la que se está liando con el VHS de Antonio. Esta semana tenemos nuevas novedades. Él es un noblex, cuatro cabezales. Yo creo que a lo mejor han podido entrar por ahí, yo creo que entraron por ahí, porque hay más facilidad desde el otro lado de entrar por ahí. Y no sé si... Esos son pisadas. ¿Se graban bien las pisadas? Yo esto lo digo de verdad, yo si fuera otro tipo de persona podría desconfiar y podría poner cámaras de seguridad y podría poner doble puerta y podría ser mala persona y empezar a desconfiar de los vecinos. Pero quiero seguir creyendo en el ser humano y quiero seguir siendo buen vecino y no quiero desconfiar de nadie. Pero me parece muy triste el estar en mi casa, el irme a dormir por la noche con la comodidad y pensar que estoy a gusto en una comunidad de vecinos y que luego al día siguiente pasen este tipo de cosas. Que te entren en tu casa a robarte. Y ahora vamos a conocer a un nuevo amigo del tablón. Se puso en contacto con nosotros para cumplir su sueño. Javier, cuéntanos. Pues yo quería... conocer a Leonardo DiCaprio porque me encantan sus películas desde las de Ginger Grey y a Rainbow y también con los aviones, las del aviador. Y bueno, ya sé que él es una estrella y yo no soy nadie para él, pero a lo mejor él es una persona humana. Y bueno, esto es verdad. Me han dicho que le gusta jugar a Lobos de Castro Negro y a mí me gusta. Y bueno, eso. Por ahí podíamos empezar a... O sea, si pasamos un rato y jugamos, a mí se me da bastante bien, pues... Podría, ¿sabes? Empezar ahí a surgir y ya a quedar... Y a lo mejor, pues... Yo lo sé. Muy interesante, Javier. Pues ya sabéis, amigos, contactadnos y enviadnos vuestras cartas y vuestros mensajes al contestador. El tablón, tu ventana al mundo. Y está un curista, a mí me gusta.